Hola, hola, estamos aquí para hacer un hermosísimo alfiletero de amor. Necesitamos estas piecitas que vienen en el molde. Vamos a usar una espuma de un centímetro. Miren, es súper chévere de utilizar como relleno, muy firme, pero suave a la vez. Entonces vamos a utilizar nuestro esferito para pasar del molde a la espuma. Por supuesto, las dos figuritas las pasamos a la espuma. Y listo, con nuestras tijeras vamos a pasar por donde pasamos el esferito. Entonces vamos aquí rápidamente, hacemos el corte, los cortes. Miren, queda como una torta sin una rebanada. Así. Y listo, ahora vamos a hacer el cuerpo. Entonces necesitamos dos piecitas de cada una de estas formitas como cónicas. Entonces la ubicamos, le ponemos doble el paño de una vez para cortar las dos piezas de una vez. Con nuestro esfero borrable lo pasamos, lo trazamos en el paño. Lo hagamos muy muy bien con nuestro esferito borrable y listo. Ya nos quedó la forma. Por supuesto, vamos a pasar por ahí las tijeras de tela. Recuerda nunca mezclar las tijeras de papel con las tijeras de tela. Ponemos un alfiler para que no se nos mueva. Y listo, a cortar se dijo. Este procedimiento lo hacemos con los dos tamaños de los honguitos, del cuerpo de los honguitos. Ahora vamos a hacer la parte de arriba del hongo, la parte superior, la tapita del hongo. Entonces, como lo estamos haciendo en dos tamaños, entonces igual con nuestro esferito borrable pasamos, trazamos este molde redondito circular, perdón. Lo pasamos al paño. Lo hacemos con los dos círculos que encuentras en nuestros moldecitos. Por supuesto, cortamos el material con nuestras tijeras de paño, nuestras tijeras de tela. Entonces, aquí ya tenemos cortado, miren, tenemos los dos espumas y las cuatro piecitas de los cuerpos. Recuerden que estamos haciendo dos honguitos de dos tamaños diferentes. Y bueno, con nuestra hermosa pistola de silicona, vamos a ponerle silicona aquí en medio. Pueden utilizar también un Uhu o un B6000, B7000, algún pegante que ustedes prefieran más que la silicona. Aunque yo creo que, bueno, esta silicona aquí me pegó muy bien la espuma. Solo es tenerle paciencia de verificar que esté bien sequita, para que no se nos vaya a abrir, no se nos vaya a abrir esa tapa. Y lo mismo vamos a hacer con la otra piecita, miren, así queda. Queda con una formita como cónica. Entonces, listo, ya tenemos las cabecitas. Hacemos nuestra puntadita pamela en sí, o puedes hacerla festón, country, filete, la que quieras. Finalmente, es la que tú utilices para unir dos piezas. Puedes hacer exactamente la que yo hago, que es pasar de atrás para adelante la aguja. Y en ese arito que se te forma, pasas la aguja otra vez de atrás para adelante, aprietas y listo. Lo haces bien cerquita al borde para que no te haga generar unas líneas largas con un efecto empanada. Que pues en lo personal no me gusta. Haces esta puntada por ahí cada medio centímetro. No te preocupes tanto con que te queden milimétricamente de la misma distancia, porque lo que más importante es que más o menos te queden iguales, del mismo largo y la misma distancia entre ellas. Pero puedes hacerlo a lo, puedes hacerlo aquí en toda esta área que te estoy mostrando, en esta zona. Cuando ya llegamos al final, mira, vamos a hacer un zig zag. En toda la parte recta del honguito. Y esto lo vamos a rellenar con nuestro relleno sintético. Bueno, aquí creo que tomé bastante relleno. Normalmente tomo de a poquitos, pero bueno, no importa. Lo más importante es que rellenemos primero la parte más lejana del huequito por el que estemos rellenando. Entonces esa sería la puntita. Rellenamos bien, con el dedito nos ayudamos a que quede esa puntita bien rellenita. Y de ser necesario le ponemos más relleno para que nos dé como esa formita medio de cono. Ponemos más, luego ya, ahora sí, jalamos el hilito. Metemos el relleno, jalamos el hilito. Y ahora sí, verificamos que sea el tamaño que estamos buscando y la cantidad de relleno que estamos buscando y lo cerramos con un nudito. Bueno, aquí como te das cuenta ya los dos cuerpitos quedaron ya rellenitos. Ahora estamos haciendo la puntada, también la misma puntada que llamamos zigzag. Esta la hacemos por toda la cabecita, por todo ese círculo que hicimos, por todo el borde nos vamos haciendo esta puntadita. Miren, zigzag. Entra, sale, entra, sale. Aquí, rapidito, rapidito, rapidito. Obviamente tú lo haces a tu tiempo, a tu ritmo, con tu paciencia. Y listo. Aquí ya nos queda como un gorrito de abuelita. Entonces vamos a aprovechar para ponerle el gorrito de una vez a este honguito. Lo que estamos haciendo aquí es forrándole la cabecita, entonces tenemos que hacerlo con mucha delicadeza. Si se dan cuenta, el hilo todavía no lo he cortado porque necesito apretarlo un poco más, ajustarlo. Ahí sí que parece que le estuviéramos poniendo como un gorrito de abuelita al hongo. Cuadramos muy bien, que quede bien pegadita a ese forro. A la espuma, jalamos un poquito, si te das cuenta lo jalamos, lo alcanzamos a jalar para que no pierda esa forma cónica, la cabecita. Y además que esta puntada no se vea, que quede como metidita. Así, así como lo estás viendo en el video, hasta ese punto. Obviamente no lo vas a cerrar completamente porque necesitamos que quede abiertico. Hasta ese punto, ahí le hacemos un nudito y listo. Con eso ya terminaríamos esta parte del proyecto. Miren con las tijeritas chiquitinas, cortamos y listo. Le ponemos un poquito de silicona en esta parte. Me gusta porque como va a ser un alfiletero, eso va a hacer que ahí se genere también como un límite para que las agujas no se metan tantísimo, no se pierdan. Hacemos lo mismo con el más pequeñito, miren acá estamos haciendo lo mismo que hicimos con el gorrito, también la puntadita zigzag, también hacemos el nudito, lo cortamos con las agujitas. Y también le ponemos silicona y lo ubicamos, unimos el cuerpo del hongo con la cabecita. Con el gorrito pues del hongo, no sé, no me acuerdo exactamente como se llama esta parte de los honguitos. La parte de arriba, miren que colores tan lindos elegimos, queda muy muy bonito. Entonces ahí verificamos que haya quedado como queremos. Miren que bonito se ven. Creo que va por buen camino. Bueno, entonces también le vamos a poner silicona en esta partecita, no es necesario ponerle tantísima. La ponemos y listo, ahí ya nos quedaron. Vamos a aprovechar por ahí los retacitos que nos hayan quedado de los paños y podemos aprovechar para ponerle como una parte inferior. Esto no es obligatorio, tampoco es estar en el molde, pero pues lo puedes hacer. De pronto eso también te ayuda a darle como mayor estabilidad y pronto por si te queda un poquito de relleno salido, pues con esto ya lo puedas solucionar. Y eso te permita de pronto pegarlo mejor a la base. Por supuesto, como siempre, planchamos las puntadas, aplanamos, para que parezca una sola pieza. Así está demasiado genial. Miren, ponemos algunos circulitos en la parte de arriba pegadas con silicona. Para decorarlo podemos hacerle como unas puntadas palito en cada uno de los círculos, pero bueno, eso ya depende de qué tanto detalle le quieras poner a estos honguitos. Eso ya depende de tu gusto. Pues yo se lo quise poner como para darle como un poquito más de trabajo al proyecto, pero no es obligatorio. Puedes también cambiarlo por lentejuelas, brillanticos, lo que tú quieras. Entonces, aquí con el esfero borrable le hago la boquita, ¿cierto? Porque por ahí voy a pasar hilo. Entonces, esto me sirve de guía. También aprovecho como para fijar más o menos dónde van a ir los ojitos. Me gusta siempre poner los ojitos muy separados y cerca a la boca porque eso le da como un aspecto kawaii que está bonito. Pero pues ustedes saben que la ubicación de los ojitos le dan la expresión al proyecto. Entonces, ustedes pueden elegir si quieren que les queden los ojitos separados o les quieren unir más los ojitos. Aquí lo que estamos haciendo es haciendo un bordadito punto atrás con hilo rosado. Entonces, vamos a darle color a esa boquita y nos parece que las boquitas con hilo se ven muy bonitas. Entonces, estamos utilizando un hilo de madeja rosado. Lo estamos utilizando únicamente tres hebras. Normalmente este viene con seis hebras. Entonces, nos aprovechamos la línea guía que hicimos con el esfero borrable y seguimos por ahí. Entonces, avanzamos y nos devolvemos. Cuando hagas boquitas así bien curvitas, te recomiendo hacer las puntadas bien corticas. Así te queda muchísimo, muchísimo mejor el bordado. Aquí quise que se viera muy bien y con detenimiento como estamos haciendo el bordadito de esta boquita. Con esta puntadita que estás viendo acá, puedes hacer flores, puedes hacer líneas, puedes bordar nombres, puedes hacer muchas cositas. Simplemente marcas la línea guía y luego pasas el hilo por ahí y ya tienes el bordado. Aquí aprovecho aquí la parte de arriba que no se ve para hacer el nudito que sostenga el hilo y no se vaya a desbaratar con el tiempo. Y listo, ya le pusimos boquita. Por supuesto, lo mismo vamos a hacer con el honguito grande o la honguita porque es como una honguita mamá. Pasamos la planchita, el calor, para que se borre el esfero borrable. Bueno, pasamos a la base. Tomamos el cartón. Importante utilizar un cartón grueso para que le dé mayor estabilidad. También la piecita, esto viene en los moldes. Trazamos la piecita en un paño verde. Es un paño en algodón verde muy bonito. También la cortamos con nuestras tijeritas de tela. Y listo, vamos a hacerle también una base café. Es decir, la parte de abajo la vamos a hacer cafecita. Y esto porque el paño en algodón es un poquito más costoso, entonces pues realmente es una pieza que no se va a ver. Por eso preferí hacerla también en café. Entonces, ubicamos bien el molde que tiene un orden, tiene un derecho y un revés. Lo ubicamos bien. Y ahora vamos a ponerla en medio de estos dos paños con silicona. Ya nos quedó el cartón aquí adentro, miren. Y listo, vamos a coser el borde para que nos quede un detalle así súper bonito. Entonces vamos a hacer la puntadita para melenci, o festón, pilete, country. Esas puntadas que nosotros hacemos para que con ese detalle súper hermoso. Ustedes saben que todas esas puntaditas sugieren trabajo hecho a mano. Entonces, entre más tiempo tengamos para hacerlas, mejor. A mí hay muchas cosas que me gustan solo cortaditas, pero hay muchas otras que pienso que definitivamente necesitan puntaditas. Para que le den un toque súper especial. Ubicamos nuestros honguitos con silicona, por supuesto. Recuerden que la silicona caliente pega divino. Entre paño y paño queda perfecto. No le tengan miedo a la silicona porque realmente es un súper material para nuestras manualidades. Ponemos buena cantidad. Y la ubicamos, miren. Entonces así ya nos quedaron. Me gusta como que queden como medio diagonal. Como que se vean entre ellos, no tan de frente. Y aquí le pongo un puntico de silicona para que entre ellos dos queden pegaditos. Y esto le va a dar mucha mayor estabilidad a nuestro proyecto. Miren qué lindo se ve. Bueno, ustedes saben que yo soy súper fanática del brillo. Así que le pusimos unos brillitos súper bonitos. Que pienso que le da un toque muy especial a los proyectos. Estos brillitos le dan como un lujo. Entonces me encanta utilizar la hotfix. Ahora vamos a ponerle un detallito de unas ramas. Entonces utilizamos un alambre dulce recubierto como plástico. Que está también súper chévere para hacer las manualidades porque es delgadito. Está ya recubierto en color verde. Entonces como que me gusta. Igual si no tienes este lo puedes cubrir con paño lenzi. Puedes usar un alambre cualquiera y utilizarlo para cubrirlo con paño lenzi. O sabes qué. Si tienes un alambre también lo puedes pintar. Por ahí si tienes un esmalte verde te puede servir. O bueno, esa es una idea que se me acaba de ocurrir. Vamos a ponerle las hojitas. Pegamos con silicona. Presionamos. Esperamos a que se seque. Y listo. Eso sí, vamos a hacer lo mismo con todas las hojitas. Ahora tomamos estas hojitas y empezamos a pegarlas en el alambre. Se pegan entre ellas para que tengan mayor resistencia. Miren aquí pegamos. Pega, 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 pega. Pegamos. Y listo. Hacemos dos tiritas de estas mismas para poner al lado y lado. Entonces aprovechamos que tenemos el alambre. Doblamos. Acomodamos. Y vamos a pegarlo en el paño. Recuerden que el alambre solito con silicona no tiene mucha resistencia. Así que yo sí prefiero siempre que pego el alambre al paño. Ponerle como un pedacito de paño para que se pegue paño con paño. Y así el alambre sí se quede quietito. Entonces miren. Acá ponemos un poquito de silicona. Ponemos el alambre dobladito. Y ahí donde tengo el dedo, donde está secando. Es decir, donde está la silicona. Ahí le vamos a poner un pedacito de paño para que se quede quieto. Listo. En lado y lado hacemos exactamente lo mismo. Entonces ponemos silicona. No significa que la silicona no pegue alambre. Sí lo pega, pero no va a tener resistencia a largo plazo. En cualquier momento tú medio jalas, medio mueves y se puede simplemente soltar. Entonces por eso le ponemos un rectángulo de paño Lency del mismo color verde para que no se note tanto. Y con eso garantizamos que se nos queda ahí. Porque recuerden que la silicona pega súper paño con paño. Bueno, aquí estoy haciendo rápidamente una florecita. Esta la encuentran en los moldes porque quiero ponerle como unos detalles de florecitas. Aprovechamos y utilizamos las tijeritas. Estas flores vienen ya en el molde. Y miren, las vamos a armar rápidamente. Aprovechamos la silicona. La metemos en el alambre. Con esta herramienta doblamos un poquito para que no se nos vayan a salir los pétalos. Tú puedes ponerle las flores que quieras, que quieras. Estas son unas muy, muy sencillas que se me ocurrieron como ahí a última hora. Pero tú puedes aprovechar para hacer, digamos, si te sabes hacer flores, rosas, margaritas, girasoles. Bueno, tú le puedes poner las florecitas que tú quieras. O inclusive puedes utilizar algunas artificiales que tengas por ahí. También lo puedes hacer. Mira, puse un puntico de silicona en la mitad. Presionamos con los deditos. Este es un alambre doblado. Entonces aquí podemos poner dos tipos de flores. Hacemos lo mismo en el otro lado. Simplemente atravesamos el alambre. Doblamos con la herramienta. Y también aquí vamos a poner un puntito de silicona en la mitad. En todo el centro, mira. Luego con los deditos cerramos un poquito la flor. Y listo. Estas son unas flores, pero súper, súper sencillas. Ya sabes que puedes ponerle unas flores mucho más elaboradas. Estas dos las vamos a poner en la parte de atrás. Pero antes vamos a planchar la palabra Pamelor con vinilo textil. Ustedes saben que nos fascina utilizar el vinilo textil. Nos parece que el blanco además resalta un montón en los colores. Aquí le paso la planchita un poquito para que quede mucho mejor estampado. Para que se fije perfecto al paño Lensi. No se preocupen por ponerle calor al paño porque no le pasa nada. No se va a quemar desde que no le dejemos tanto tiempo. Ponemos unos brillitos adicionales. Ustedes saben que me encantan los brillos. Ya se los conté. Aquí en la parte de atrás vamos a poner ahora sí las flores largas. Y unas hojitas. Vamos a pegarlas y las vamos a poner como para fijar esta partecita de atrás. Las ponemos en medio. Aquí la cámara no me captó perfectamente lo que estaba haciendo y donde las estaba ubicando. Perdón. Me vine a dar cuenta ya cuando había grabado. Es que además me acuerdo que cuando estaba haciendo este proyecto se lo tenía que presentar a mis Pamelovers. Porque formó parte del reto Pamelover. Del último reto Pamelover. Entonces no tenía mucho tiempo. Así que quise hacer esta grabación como adicional. Porque este tutorial lo grabé como algo extra. Porque no iba a formar parte del reto. Ellas tenían que hacer este proyecto como se les ocurriera. Entonces si de pronto alguna Pamelover lo está viendo. Coménteme. Póngame en los comentarios cómo le pareció la elaboración. Si lo hizo muy diferente a como yo lo estoy haciendo. O si lo hizo igual. ¿Por qué? Porque ya solo tenían de referencia la fotito que yo les envié. Y tenían que ingeniarse cómo hacerlo. Aquí lo que estoy haciendo es ya una florecita adicional. Que le voy a poner en toda la mitad. Que está súper bonito y súper fácil de hacer esta flor. Esta es mucho más tradicional. Uno corta un rectángulo. Y luego con la silicona la empieza a enroscar en la parte donde no hay corte. Se empieza a enroscar, enroscar, enroscar. Y con eso hace una florecita. Miren. Aquí hacemos esto así. Vamos a poner aquí en toda la mitad. En este momento lo que están viendo es un trabajo súper, súper improvisado. Y listo. Miren acá. Ya le pongo los ojitos. Lo estoy haciendo también con vinilo textil. Que queda muy chévere. Es muy sencillo. Le ponen un poquito de planchita. Retira el transfer con el que viene el vinilo. Y listo. Así quedaron estas bellecitas. Miren. Muy bonito. Y listo. Gracias por acompañarnos en esta elaboración. Lo disfrutamos muchísimo. Mis Pamelovers. Sé que también les encantó. Muchas participaron. Les quedaron hermosísimos sus honguitos. Así que bueno. Gracias por acompañarnos también. Aquí voy a presentarles cómo les quedaron a ellas. Un besito. Gracias. Espero que te animes a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.